Suspenden su medida para apagar los incendios en la Chiquitanía, así lo indicó Jacinto Herrera, miembro de la Coordinadora Nacional para el Cambio, a momento de dejar sin efecto la concentración campesino-indígena en Roboré. Si bien organizarnos y para coadyuvar en los apagos de foco de incendios que existen en los diferentes municipios de la Gran Chiquitanía, vamos a organizarnos a través de nuestras organizaciones que tenemos en la región. La concentración estaba programada para este 8 de septiembre. Campesinos e indígenas debían manifestarse contra las acusaciones de provocar focos de fuego por chequeos. En su manifiesto, responsabilizan a ganaderos menonitas y brasileros.